Júzame Manolo, a ver si este año nos fallamos, este año tiene que salir todo bien, bien, pero que requete bien. Hombre Modesto, tienes dudas, esto va a salir de lujo, va a salir bordado, fíjate que seguridad tengo, que traigo dos copitas de beta para celebrarlo. Ole, 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 que me ha gustado esto a mí, con beta, como sabes tú que cuando se brinda por algo importante en Andalucía, hay que brindar con beta. El Brut del Sur, de Bodegas Barbadillo, una bodega que tiene mucho que celebrar porque ha sido elegida la bodega del año 2015 en España. ¿Qué me dices? Pues entonces hay que brindar por Barbadillo, hay que brindar por Andalucía y hay que brindar por beta. Beta, el Brut del Sur, de Bodegas Barbadillo, con Doñana allí enfrente. Señoras y señores, ¡Feliz año a todos! Y como esto lleva anuncio, ahora vienen los últimos anuncios del año. ¡Vamos a ver!